Música Parece poco tiempo, pero ya han pasado 3 años cuando justo como hoy, el 1 de julio de 2012, la mayoría de los meridianos eligió un candidato joven, decidido, que creía y nos pedía creer en el valor de las palabras. Comprometido, con mucha ilusión de recuperar para Mérida la confianza de la gente, de impulsar el bien común, trabajar por las familias y brindar sus mejores esfuerzos para todos y sin distingos. Han sido 3 años intensos, que quedarán grabados en nuestra memoria toda la vida, pues hemos entregado el corazón y con él hemos puesto un granito de arena en la construcción de una Mérida más humana, más sana, más responsable, una Mérida para todos. Los frutos que hoy cosechamos han sido posibles gracias al esfuerzo de cientos de personas, con su tarea diaria, con su dedicación e incluso su apoyo en especie o en mano de obra. A 3 años de haber empezado este camino, deseo dar gracias primero a Dios por la oportunidad de ser sus instrumentos en esta gran causa, dar tiempo y esfuerzo en beneficio de las personas más vulnerables de nuestra Mérida. Gracias Renan por confiar plenamente en mí y darme la libertad de trabajar en el área más hermosa del Ayuntamiento de Mérida, que es el DIF. Siempre creíste en nuestra capacidad y visión para potencializar el trabajo del gran equipo que conformamos. Gracias a mi familia por ser siempre ejemplo de convivencia y fomentar los tiempos de recreación, pese a la agenda complicada que hemos llevado. Ustedes han sido un acompañamiento clave y apoyo para disfrutar estos tres años. Gracias a mi directora del DIF, que además de ser una excelente compañera de trabajo, descubrimos en el camino la maravilla de tener mucho en común. Compartimos visión, ideales y objetivos, lo cual ha facilitado la realización de proyectos innovadores, la renovación de los ya existentes y el desarrollo de estrategias y vinculación que hoy vemos reflejado en resultados palpables. Gaby, gracias por tu entrega, compromiso, dedicación y amor al proyecto. Esto ha sido fundamental en los resultados obtenidos. Al gran equipo de subdirectores, jefes, coordinadores, auxiliares y colaboradores que integran el DIF Mérida, no me cansaré de reconocer su admirable labor. Requiere un gran compromiso trabajar día a día dando la cara, manejando situaciones complejas, afrontando crisis y solucionando problemas. Todo ello con gran actitud y conscientes que nuestro trabajo es servir al prójimo. Con amor y empeño puestos en el quehacer diario, alcanzamos las metas que nos propusimos desde el inicio. Ser sensibles ante las necesidades del otro y considerar el dolor ajeno como propio, con el fin de evitar el dolor humano evitable, como siempre ha pedido el alcalde Renan Barrera. Trabajar como ustedes lo hacen. Integrantes del equipo DIF Mérida los hace seres humanos extraordinarios. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Otro equipo que participó con entrega y cariño fue el de las damas voluntarias, que estuvo siempre al pendiente en una estupenda labor de acompañamiento al DIF. De otra manera, hubiera sido imposible poder nosotros cumplir con determinadas metas. Agradezco profundamente la calidez de su trato y el compromiso que demostraron para servir al prójimo de manera solidaria y desinteresada. También tengo un profundo sentimiento de gratitud hacia las asociaciones civiles, que han confiado en nosotros. Han sido aliadas, pues entre ellas y el DIF complementamos las labores de cada uno y sumamos manos para seguir construyendo esa Mérida más humana y solidaria. No puedo dejar de mencionar que diversas empresas y universidades se han sumado a nuestra labor y que han contribuido con el equipo siempre socialmente responsable y pensando en la gente que más necesita. Gracias por demostrarnos esta hermosa capacidad de dar y poner una sonrisa a la vida de muchos. Con la misma intensidad, expreso nuestro agradecimiento a todas y cada una de las direcciones y los institutos del Ayuntamiento de Mérida. De ellas no esperábamos menos, pero valoramos su actitud solícita, apoyo, comprensión y generosidad. Sin duda son corresponsables de muchas acciones buenas que el DIF pone al servicio de la comunidad. A pesar de las limitaciones presupuestales para llegar a muchos más medianos vulnerables, me siento sumamente feliz, feliz de lo que hemos logrado juntos en estos tres años, pues superamos en mucho lo que recibimos y nuestras propias metas. Eso sí, en esta labor nunca queda satisfecha, pues la lucha por una sociedad más justa con quienes más nos necesitan no termina y queda trabajo por continuar y seguir creciendo. En nuestros tres años, destaca la creación del Centro Municipal de Atención Nutricional y Diabetes, porque más allá de que seamos el único municipio en México que cuenta con un organismo como este, mejoramos la salud de los habitantes de Mérida. En solo seis meses, hemos alcanzado la cifra de más de 9.000 beneficiados. También subrayo el hecho de que en el DIF Mérida hayamos logrado darle un plus a muchas de nuestras acciones, complementándolas con otras que brindan más apoyos y oportunidades. En nuestros comedores integrales, por ejemplo, quienes asisten no se benefician exclusivamente con los alimentos, sino que una vez ahí, también reciben la atención de un nutriólogo, dietas sanas y económicas, así como capacitación en general de cómo mejorar la vida de su familia. Es un gusto haber rescatado por instrucción de la Presidencia Municipal las piscinas de dos colonias populares, en las cuales damos terapias a personas con discapacidad. Por si fuera poco, en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte, allá mismo se dan clases de natación, a la vez que en verano se utilizan para el recreo y convivencia de vecinos del rumbo. Creanme, allá comprobamos que con poca inversión, pero mucho amor al prójimo, se puede alcanzar un efecto muy positivo para la gente, y eso le da sentido a nuestra labor. De la misma forma, como ya vimos, lanzamos la tarjeta de descuento Ciudadano Distinguido, dirigida a los adultos mayores del municipio. Esta es una de las maneras como agradecemos y retribuimos a los abuelitos su trabajo de muchos años, y su aportación a una Mérida tan linda como la que hoy vivimos. En fin, estas son solamente algunas de las acciones que realizamos y que dejamos como testimonio. La siguiente administración recibirá la estafeta de un DIV vivo, entusiasta, solidario, eficiente, listo para mejorar, innovar, renovar y ampliar estos programas y crear otros de igual y mayor beneficio colectivo. No me cabe la menor duda que la siguiente presidenta del DIV Mérida hará un trabajo maravilloso, y su visión y valores de vida harán que esta institución siga creciendo de la mano de la sociedad. También estoy convencida de que la unión hace la fuerza. En este sentido, deseo de todo corazón que el DIV estatal se sume y colabore con nuestros programas. Agradecemos su respeto y atención, pero si además aportaran al DIV Mérida una parte de esfuerzo y trato equitativo, multiplicaríamos los beneficios que damos a la mitad de la población del estado de Yucatán. Estoy segura que la sociedad lo agradecerá y reconocerá. A unas pocas semanas de entregarle esta feta a Maru, me voy llena de satisfacciones, de rostros de gente generosa grabados en la mente y que nunca olvidaré, pues he aprendido mucho de ellos. Me voy a agradecer a con Dios y con la vida de haber tenido la oportunidad de servir junto con Renan y dejar una Mérida mejor de la que recibimos. Hoy me despido muy contenta, con la satisfacción del deber cumplido y con el compromiso de seguir trabajando desde la trinchera que me toque, como futura mamá, profesionista y ciudadana comprometida, por contribuir a tener y ofrecerles a nuestras familias una ciudad donde no se pierda el rostro humano en cada acción y rol que nos toque desempeñar. Alguien dijo que trabajar en el DIF de Mérida es un compromiso que nunca termina. Hoy le concedo valor total a esa reflexión. Muchas gracias a todos por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.